Al final, fue tan enojado porque Landor le mintió, y aún más enfurecido por la muerte de Lía. Pero finalmente decide que Landor ha sufrido lo suficiente, así que quema la evidencia que podría condenarlo. Y deja que el mundo piense que los asesinatos fueron obra de Lía Marquis y su hermano. Así que cuando Landor está lavando sus manos al inicio de la película, era en realidad la sangre de Flynn. Por lo que se revela que él es el asesino en la escena inicial de la película. Algo que cambia particularmente todo. El significado de la película revela los detalles aún más convincentes sobre el misterio central del asesinato. Incluida la forma en que afecta directamente a Poe, y le hace pensar sobre la muerte y cómo los seres humanos son perseguidos por los recuerdos de aquellos que han perdido. El filme está cargado de manera sobrenatural. Lo que proporciona un trasfondo emocionante a los procedimientos. En donde se busca la inmortalidad y la venganza. Sin duda una película que debes ver al menos dos veces. Pues la premisa se enfoca en la locura que transmite la cordura de un hombre. ¿Y cómo es que se relaciona con Poe? En lo que respecta a la película, Lía está enferma. Y solo le quedan meses de vida. Ella y su hermano Artemus matan un cadete llamado Flynn. Y usan su corazón para tratar de salvarla. Tal hechizo funciona por un tiempo aparentemente. Pero cuando Lía vuelve a enfermar, necesita otra víctima. Y ve una oportunidad en Edgar Allan Poe. Y más específicamente en su corazón. Lía droga a Poe y se dispone a cortar el corazón latiendo de su pecho. Landor llega en el último momento y comienza un incendio. Después de una breve lucha, el techo se derrumba sobre Lía y Artemus. Matándolos a ambos. Landor pasa gran parte de la película afirmando que su hija se escapó con un hombre. Pero Poe descubre que la hija de Landor fue agredida sexualmente por tres cadetes en el baile de la academia. Un incidente que la llevó al suicidio. Sin embargo, durante su asalto, logró identificar a Flynn como uno de los cadetes. Lo que significa que los hermanos Marquis no lo mataron. Sino que tropezaron con su cadáver y se aprovecharon de alguien que ya estaba muerto. El diario de Flynn revela a Bollinger como su cómplice. Por lo que Landor lo tortura y lo asesina también. Landor incluso mutila y mata para que los asesinatos parezcan obra de un culto. Durante el filme, los espectadores son llevados a los detalles del crimen para investigar. Donde vemos escenas espeluznantes que recuerda a una de las futuras obras de Poe. Edgar Allan Poe es el autor de la vida real de muchas historias sobre asesinatos. Desde historias cortas con más influencia de horror. Hasta las obras seminales de ficción detectivesca. La premisa básica de la novela es precisa. En cuanto a sus detalles, sobre dónde estaba Poe en su vida en el momento representado en la película. En 1930, el autor realmente se inscribió en West Point. Donde permanecería hasta julio de ese año. No olvides contarme tu opinión sobre esta película.